Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría saludaros y presentar a los participantes de esta mesa redonda que celebramos hoy para conmemorar el Día de la Escritura y de Cultura Islava. Un momentito, voy a compartir la pantalla y empiezo. Un segundo más, a ver, ahora, sí. Efectivamente, hoy os vamos a acompañar nosotros, tres profesores, colegas y compañeros del Departamento de Filología Alemana y Filología Islava, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, voy a presentar a mis distinguidos colegas y amigos, a doctor Ángel Encinas Moral, historiador, traductor, autor de numerosos volúmenes y monografías, muy conocido en el centro ruso por innumerables presentaciones que ha hecho, y que nos hablará hoy, entre otros temas, de la herencia de Cirilo y Metodio en la literatura medieval rusa, el relato de los años pasados de Néstor y el cantar de las huestes de Igor. Y a doctor Enrique Santos Marinas, lingüista, medievalista, especialista en antiguo eslavo, quien nos hablará de la creación de los alfabetos eslavos. Y yo soy Svetlana Maliadina, también de la Universidad Complutense de Madrid, que hablaré sobre el legado de San Cirilo y San Metodio en la cultura rusa actual. También me gustaría mucho agradecer a la dirección del centro ruso por invitarnos, por proponernos brindar este homenaje a estos dos santos tan importantes para nuestras letras y para nuestra cultura, y en general por la fructífera colaboración que une la Facultad Artefología de la Universidad Complutense y el centro ruso desde hace muchos años. De hecho, como veis aquí, es un testigo de que ya se ha hecho casi tradicional la celebración de las Mesas Redondas con la participación de nuestros profesores un día como este. El año pasado, el 24 de mayo de 2019, en la sede del Centro Ruso de la Ciencia y Cultura, en la calle Alcalá, nosotros presentamos el libro de Nikolaj Stolston, Siglo Después. Esta vez, dadas las circunstancias, no podemos estar reunidos ahí, así que hacemos esta presentación y rendiremos homenaje desde nuestras casas vía online, ya que no podemos hacerlo de otro lado. Así que este año se conmemoran los 1.157 años de la creación del alfabeto eslavo, y a este crucial acontecimiento para varios países de Europa y Asia nos gustaría dedicar a esta Mesa Redondas. Efectivamente, el día 24 de mayo, honramos la memoria de dos santos, San Cirilo y San Metodio, sabios y lingüistas caminizados por la Iglesia, y a los cuales la Iglesia Ortodoxa los considera isapóstolos, es decir, iguales a los apóstoles, y la Iglesia Católica los proclama patronos de Europa. En Rusia es la única fiesta oficial de Estado de la Federación de Rusia, y al mismo tiempo la festividad de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, fiesta que une el poder del Estado y el poder confesional de la mayoría de la población del país. La tradición de la Iglesia de honrar la memoria de San Cirilo y San Metodio se originó en el siglo X en Bulgaria, como muestra de gratitud a estos hermanos, por la invención del alfabeto eslavo, que dio a muchas naciones la oportunidad de leer el Evangelio en su lengua materna. Pero no solo eso, sino puso un punto de partida para el desarrollo espiritual, religioso, cultural y artístico en su conjunto. Este hecho, a primera vista, puede parecer un dato de carácter lingüístico y casi un anécdito de los tiempos pasados, determinó todo el sistema del desarrollo espiritual, político, administrativo y educativo en aquellos países que a partir de la labor de estos dos sabios griegos y para siempre se quedaron unidos por la palabra, por slova, haciendo de ello un signo de identidad común. Quisiera sobreallar que es complicadísimo hablar sobre la vida y los milagros de los santos en general, pues no son temas que por su naturaleza, estos temas están fuera de nuestra capacidad de comprensión, de racionamiento y exigen otros caminos como la de la fe o de la mística. Y por norma, sus vidas están envueltas y en misterio, al igual que sus milagros, y huyen de la precisión historiográfica. Pues hoy os proponemos una charla sobre aquello que sabemos o lo que creemos saber sobre quiénes eran San Cirilo y San Metodio, cuál realmente fue su labor y cuál ha sido su legado para la cultura, literatura y sociedad rusa y eslava. Cirilo y Metodio fueron canonizados en la antigüedad. En la iglesia ortodoxa rusa, el recuerdo de la labor de estos santos ha sido venerado en el siglo XI y los servicios más antiguos que los glorifican se remontan al siglo XIII. Pero deberían de pasar muchos años para que naciera la festividad, como la entendemos ahora, es decir, el Día de la Escritura Eslava, y por primera vez celebró en Bulgaria en el año 1857. En Rusia, a nivel estatal y solemnemente, este día se celebró por primera vez seis años después, es decir, en 1863, para conmemoración de mil años de la creación del alfabeto eslavo. En el mismo año, el Sínodo Sagrado de Rusia decidió celebrar el Día de los Santos Cirilo y Metodio, el día 11 de mayo, lo que, según el calendario actual, es el 24 de mayo. En la época de la URSS, esta fiesta cayó en el olvido y el día 30 de enero de 1991, el 24 de mayo, fue declarado como la fiesta de la escritura y cultura eslavas, lo que le otorgó el estatus de la festividad del Estado ruso. A partir de aquel año, ese día se celebra de forma masiva y abarca los eventos, tanto de carácter religioso como laico. Son todo tipo de conciertos en las plazas, congresos, conferencias y mesas redondas, como este impactante concierto en la Plaza Roja de Moscú. Son misas religiosas, como esta sagrada liturgia en la Catedral del Cristo del Salvador. Por cierto, nuestro patriarca también se llama Cirilo, por lo tanto, también es su onomástica y esta fiesta siempre se celebra de una forma muy solemne. Y también, procesiones multitudinarias, como esta foto nos demuestra, la procesión que desde hace 25 años se celebra en la ciudad de Novosibirsk y que hace dos años acompañaron 17.000 personas. Bueno, este año no se va a repetir una procesión tan multitudinaria, pero podemos darnos, dar fe de la importancia de esta fiesta actualmente en Rusia. ¿Quiénes eran realmente los hermanos de Salónica? Cirilo y Metodio eran dos hermanos procedientes de la ciudad de Salónica o Tesalónica, como se llama actualmente, y estamos hablando de mediados del siglo IX y hay que tener en cuenta que en esta época esta ciudad perteneció al Imperio Bizantino, pero tenía un gran porcentaje de población de origen eslavo. Por eso se puede decir que en aquella época era una ciudad donde era casi bilingüismo. Y ahí donde justamente nacen, en el seno de una familia bastante numerosa, porque son en total siete hermanos, nacen Cirilo, que su nombre real era Constantino, y Metodio, que su nombre real era Miguel o Mijail, y de los cuales, efectivamente, Metodio era el mayor, nació alrededor del año 814, y Cirilo el menor, trece años más tarde, nació en 827. Sus nombres Cirilo y Metodio son, en realidad, sus nombres monásticos. Así que, Cirilo nace trece años más tarde y se va también, fallece dieciocho años antes de Metodio, que llega a cumplir sesenta años de edad. Hijos de Leo o Lev y María. Lev era griego, de origen griego, un hombre adinerado, muy afortunado en su carrera militar y administrativa, llegó a ser estratega, que es un título bastante gobernador, bastante importante. En esta familia, los hermanos recibieron una formación muy, muy completa. Metodio siguió los pasos paternos y hizo una brillante carrera militar administrativa que culminó con el puesto de estratega de la gloria, gobernador de la región macedonia de Slavinia. Pero, más tarde, de repente, diez años más tarde, deja el mundo y ingresa en el monicato. Sin embargo, en el monasterio tampoco se había perdido y creció y hasta convertirse en arzobispo. El monasterio donde se retira, en primer lugar, era el monasterio de Poligrón, en el monte Olimpo Menor. Cirilo, que desde niño se destacaba por su inclinación a los estudios y conocimiento y manejo de idiomas, a la edad de catorce años, se marchó a Constantinopla, la capital del imperio, donde estudia en la corte y comparte el pupitre con el futuro rey del imperio, Miguel III. Luego continuó su formación en la universidad imperial. Rechazó un ventajoso matrimonio para obtener el puesto de gran prestigio que era custodiar la biblioteca de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Ahora os enseño esta maravilla. El edificio eclesiástico de mayor importancia en Oriente y, posteriormente, Cirilo destacó como docente de materias como filosofía, ritórica, gramática y astronomía. Esta faceta es una de las razones por la que en el mundo eslavo a Cirilo se le conoce también como Constantino, el filósofo. Aquí es importante subrayar que Cirilo, aunque se ingresó en el monacato solo al borde de la muerte, unas horas antes de fallecer, desde su juventud fue muy consciente de su misión, es decir, la de transmitir la palabra del Señor al pueblo en su lengua materna y, consciente de tal misión, iba creando un círculo de colaboradores y discípulos que compartían sus ideales y que le siguieron en esta gran tarea y sin los cuales seguramente los hermanos no hubieran podido emprender toda aquella inmensa labor de traducción de las sagradas escrituras en un tiempo tan limitado. En 800, aquí vemos esta imagen de Cirilo Mitodio rodeado de sus discípulos y en 855 probablemente Cirilo y algunos de sus pupilos como Garaz, Clemente, Saba, Nahum y Ángelar van a Olimpo al monasterio donde está Mitodio y seguramente por vez primera plantean aquella misión ya seriamente. Con la ayuda de su hermano Mitodio y los discípulos alrededor de 863 Cirilo compuso el alfabeto glagolítico y tradujo los libros litúrgicos griegos al idioma eslavo, evangelio, apóstol y salterio. El alfabeto cirílico fue inventado en Priezslov, la capital del primer imperio búlgaro en el siglo X por Clemente de Orcida, uno de los pupilos búlgaros de los hermanos Cirilo y Metodio. Aquí vemos la representación actual, moderna de estos dos alfabetos, a la izquierda el cirílico y a la derecha glagolítico, pero aquí no profundizo en este apartado dejando a mi distinguido compañero Enrique Santos darnos todo todo el lujo de detalle. La actividad lingüística y misionera de Cirilo y Metodio se desarrolló en tres grandes misiones. La más famosa misión era Amoravia, era Amoravia, pero también, sin embargo, ellos ya habían requerido antes de esta misión de 864 se habían requerido antes para cristianizar a otros pueblos, como era su misión a Mileto, a Bulgaria, y una misión muy corta, poco provechosa, pero también interesante al caganato de Hazard. Misión búlgara. En 850, el emperador bizantino Miguel III, el condiscípulo de Cirilo, envió a Cirilo a Bulgaria en misión evangelizadora y en 851 se trasladó a Mileto, una ciudad griega de la costa occidental de Anatolia, para continuar ahí con la misma misión. Aquí vemos la representación así, bastante particular de Miguel III y aquí vemos justamente cómo se va de Salun, Salun es el nombre ruso de Tesalónica, Cirilo. En 860, el rey de Bulgaria, Boris I, abrazó el cristianismo y se bautizó con el nombre de Mijaíl y con ello empezó la segunda etapa de la misión búlgara de Cirilo ya en compañía de su hermano Metodio. En 862, Cirilo y Metodio, apoyados por sus discípulos, empiezan a componer el alfabeto y traducir los textos. Siguiente misión, digamos, es la misión Hazara, a mediados del siglo XIX, Cirilo y Metodio imprenden un viaje largo y peligroso a Hazaria. Aquí sí que hay varias fuentes, según el uno, unas fuentes fueron las dos, otras se fue solo Cirilo, en tercera se fue solo Metodio. Realmente se trata, digamos, de una parábola. Hazaria es un sitio Kaganato Hazaro es un sitio muy grande y muy importante en aquel momento, son vecinos de todos estos pueblos eslavos y de Vistancio, por lo tanto, es una región muy importante estratégicamente para Miguel III. Y el Han, que era el príncipe de los Hazaros, se interesaba por la adopción de una religión monoteísta y barajaba la posibilidad de que sea el cristianismo, lo que por supuesto utiliza Miguel III y manda a nuestros emisarios o a uno de ellos ahí, a esta región. Es una parábola que relata los debates que suceden ahí, en la corte de Han, entre el rabino, el imán y uno de los hermanos que deberían mostrar al Han las ventajas cada uno de su religión. Y la crónica de Néstor cuenta que el astuto de Rabino hizo enfrentarse a uno de los hermanos con el imán y cuando ellos mostraron todos los defectos del contrincante, salió muy favorecido de este debate de los dos y de esta forma el kaganato adoptó el kudai. Así que la misión fracasó pero por la petición de los hermanos Han liberó a dos centenares de prisioneros griegos que se encontraban en Kaganato. Y a primera mirada esta misión podría parecer frustrante pero no fue así porque antes de llegar a su destino al kaganato Házaro Cirilo se quedó durante algún tiempo en Kersoneso es decir en Korsum en Crimea donde en opinión de algunos especialistas aprendió hebreo y samaritano y tradujo una gramática hebrea al idioma de los hazaros y ahí sucedió el milagro es decir él de alguna forma supo e indicó el lugar en el mar el mar negro donde fueron hallados los restos de San Clemente San Clemente es Clemente de Roma fue un cristiano insigne a finales del siglo I uno de los llamados padres apóstolos apostólicos por haber transmitido el eco vivo de la predicación de los apóstoles de Jesucristo y fue perseguido y deportado justamente a Kersoneso es decir a Korsum y su martirio fue por ahogamiento en el mar negro donde había sido arrojado con un ancora al cuello en medio de prodigios pues Cirilo indica este lugar muy poco profundo en el mar y de ahí se sacan estos restos es decir reliquias de San Clemente y efectivamente aquella ancora que parece con la que fue ahogado y martirizado este santo esta reliquia va a jugar un papel importantísimo en la vida de nuestro San Cirilo y San Metodio más posteriormente la misión morada el éxito que obtiene Cirilo y Metodio en la labor de propagadora de cristianismo llega a oídos del príncipe Rastislavo del estado eslavo de la Gran Moravia el primero formado por los antepasados de los checos moravos y eslovacos fundada en 833 y surgida a ambos lados del río Morava en el este de la actual República Checa y al oeste de Eslovaquia durante la época de mayor esplendor de la Gran Moravia se expandió hasta territorios tan lejanos como donde actualmente están Eslovenia partes de Alemania Serbia Ucrania y Romania pues Rastislav nieto y sucesor de Moemir primero fundador de la Gran Moravia quería cristianizar a su población pagana algo que ya había emprendido su abuelo y entonces aquí vemos la representación iconográfica de Rastislav él mandó una misiva a Miguel III diciendo que tenemos mucho interés por aprender y propagar la fe cristiana pero no tenemos maestros que puedan explicarnos la fe en nuestra lengua materna obviamente Miguel III recibió de buen agrado esta petición que le permitía ganar influencia de todo tipo en el centro de Europa Tiro y Metodio salieron en dirección a la Gran Moravia en el año 863 la misión de Tiro y Metodio consistía básicamente en cristianizar a la población local y para lograrlo había que hacerlo en su propia lengua tan distinta de las tres lenguas en las que normalmente se hacía el culto para eso ellos tradujeron las sagradas escrituras y además empezaron a celebrar las misas en eslavo al traducir la Biblia a la lengua eslava así estrenaron su alfabeto tan admirable labor sin embargo levantaba muchos receros entre el clero de los dirigentes germanos que habían perdido gran parte de su influencia en la Gran Moravia y hasta este momento del que estamos hablando la tradición como hemos dicho admitía que la liturgia pudiese celebrarse solo en hebreo griego y latino por lo tanto después de pasar aproximadamente tres años en Moravia con su labor de evangelización los cirilos y mitodios son llamados a capítulo a Roma por el Papa justamente por las acusaciones de herejía presentados por el clero alemán los hermanos fueron a Roma para defender su doctrina el Papa Nicolás I para que entonces fallece y el Papa nuevo Adriano II aplacado por los regalos de los hermanos ahí justamente ellos regalan aportan al nuevo Papa Adriano II los restos las reliquias de San Clemente y por supuesto el Papa aplacado les da su apoyo en la evangelización de los eslavos permitiendo la liturgia en su propia lengua y rompiendo con la tradición existente hasta entonces y además Adriano II ordena a mitodio a la dignidad ar ar subispal en Roma tras sufrir numerosas intrigas y aparte de eso siempre padeciendo de un estado de salud bastante frágil Constantino es decir Cirilo fallece 14 de febrero de 869 a la edad de 42 años y al retirarse a Dios roga a su hermano Metodio que continúe con la causa común la iluminación de los pueblos eslavos con la luz de la verdadera fe por el orden papal el cuerpo de San Cirilo fue enterrado en Roma y aquí vemos el supuesto enterramiento de San Cirilo donde está pues en Roma en la calle de San Giovanni y la Terano cerca del Coliseo se encuentra la basílica de San Clemente justamente también con las reliquias de San Clemente donde hay una capilla donde hay supuestamente están las reliquias de San Cirilo y donde de vez en cuando es permitido realizar la liturgia a los cristianos ortodoxos hay muchas placas conmemorativas de varios pueblos eslavos y cuentan también que reliquias de San Cirilo al igual que reliquias de San Clemente obraron varios milagros Metodio a su vez a quien el Papa nombró arzobispo de todo el extenso territorio de Panoña quería regresar a Moravia pero los sacerdotes de Baviera consideran este hecho de Papa y concesión del título arzobispo a Metodio una intervención en sus competencias y durante su viaje a Moravia Metodio fue detenido y pasó unos dos o tres años en prisión incluso cuentan que estuvo encerrado en un foso al cielo abierto gracias a una intervención otra intervención papal es liberado y finalmente pudo dedicarse al cumplimiento de las labores relacionadas con su grado de arzobispal pero a pesar de la bula papal y su nombramiento para él no es fácil porque todo el tiempo los germanos le ocasionan una gran prisión y también el hecho de que Rastislav fallece en el año 870 y le sucede su sobrino Sveta Polk que se somete a la influencia política alemana a partir de este momento la actividad de Metodio y de sus discípulos es muy complicada son perseguidos y la persecución germánica nunca cesa pero Metodio mantiene no solo su arzobispado sino también su libertad y liturgias en en eslavo hasta el abril de 885 cuando falle en los últimos años de su vida Metodio junto con sus fieles discípulos pudo completar la traducción de los textos restantes del antiguo testamento y el predijo su muerte el día 6 de abril y funeral se realizó en tres idiomas eslavo griego y latino durante muchos siglos se especula se especulaba que los restos de San Metodio se encuentran en esta basílica en la iglesia de Villegrat en Chequia pero los arqueólogos no encontraron estas reliquias y levantaron prácticamente toda esta zona de Chequia todas las porque se decía solo que estaba en un nicho en la pared derecha del templo entonces prácticamente todas las iglesias fueron revisadas levantadas pero dicen que la mayoría de los arqueólogos checos están de acuerdo que la iglesia de Satska Vizhnia es el lugar más verosímil para el sepulcro de San Metodio pero no ha sido encontrado y con mayor probabilidad sus restos fueron robados por sus discípulos que han sido muy perseguidos después de la muerte de San Metodio para que no sean profanados por los demás ¿Han estado los hermanos de Tesalónica en la Rusia de Kiev? No no han estado por lo menos no tenemos ningunos datos de ello pero sí en la Rusia actual por supuesto en su misión Hazara en las regiones de Volgogrado y Rostov y también en la península de Crimea en Korsum también han estado pero por supuesto los pueblos pueblo ruso plasmó en su en varias obras la estancia y el hecho y toda la hazaña cometida por estos santos aparte de todas las circunstancias históricas con las que Cirilo y Metodio tuvieron que luchar a lo largo de su vida y por lo que ha pasado a la historia es por su inmenso legado que cambió la faz de buena parte de Europa Central y del Este los alfabetos glagolítico y cirílico abrieron la puerta a toda una expansión cultural de Bizancio por Europa que expandió prácticamente en todas las manifestaciones culturales igual que llegaba a los pueblos eslavos la fe cristiana mediante sus traducciones llega también el arte bizantino representado en la pintura religiosa que era la única admitida en aquel tiempo y en los famosos iconos y luego claro después de la traducción de los textos religiosos aparecen casi inmediatamente los textos literarios así que podemos hablar ya de la manifestación escrita en la lengua eslava a diferencia de la mayor parte de las naciones los eslavos tenemos una enorme suerte de saber el nombre de padres de nuestra escritura que nació en el siglo IX mucho antes que la mayoría de las lenguas modernas estos dos santos y filólogos que han permanecido en el olvido casi diez siglos actualmente son muy venerados y cada año año tras año celebramos esta fiesta nacional que honra la labor de estos eruditos místicos a quienes le debemos tanto y ahora solamente voy a pasar unas diapositivas que son sin duda la muestra de toda aquella admiración que evocan las figuras de estos santos en las tierras de Rusia y de otros países eslavos son manifestaciones artísticas de carácter plástico pero ya empezando por el códice de Rdjevilov por la crónica también iconos antiguos iconos actuales también las catedrales como vemos aquí la catedral de Cirilo y Metodio en Sarata son pinturas actuales que demuestran aquí por ejemplo el encuentro de Cirilo y Metodio con los eslavos con pueblo eslavo que por cierto no solamente traen la escritura pero también el color es colorísticamente muy destacable este cuadro y luego ya a partir de 1990 numerosísimos esculturas y monumentos erigidos en todas las regiones prácticamente de Rusia actual aquí por ejemplo el primer monumento fue erigido en Murmansk en 1990 luego en Moscú en 1992 y este monumento es espectacular pero tiene una anécdota porque en su escritura en el antiguo eslavo que lleva esculpido los filólogos los especialistas en el antiguo eslavo han encontrado cinco errores gramaticales así que chicos estudiad filología que nosotros somos importantes en el mundo actual aquí vemos el monumento a Cirilo y Metodio en de Sivastopol un monumento muy exquisito uno de los más exquisitos que encontramos aquí en Dmitrov monumento un barril bajo relieve en el monumento a mil años de Rusia en Deliki Novgorod en Novgorod en Calomna mirad monumentos yo en Adessa en Mukacheva en Danetsk en Sebastopol y siempre estos monumentos se ponen al lado de los templos cristianos o al lado de las universidades o bibliotecas es decir no encontré otra ubicación siempre es una ubicación constante como aquí por ejemplo el monumento que está digamos abriendo el paso a la universidad estatal de Saratov en Jantimantiz por toda la geografía rusa y este monumento es muy destacado y destacable está en la en la colina de Águila en la entrada del puerto de Vladivastok así que todos todos los barcos que llegan a Vladivastok ven vienen ya bautizados los reciben y bautizando Gerilo y Metodio y detrás como veis está el campanario de la iglesia de los santos que existe la tradición en esta ciudad que todos los alumnos antes de los exámenes van a este campanario para dar la campanada y para pedir la ayuda a estos santos en sus estudios este monumento fue donado y regalado por Bulgaria a Tesalónica a la ciudad donde nacieron San Cirilo y Metodio este es monumento de de Sofía de la capital de Bulgaria es otro monumento más moderno también que se encuentra en Sofía es la basílica del nombre de los de San Cirilo y Metodio en Chequia en Biblikrat en Praga en Praga en uno de los puentes de Praga en monasterio de Kiev Kiev que Picherska de Labra también en la ciudad de Kiev acompañada por Santa Olga y Andrei San Andrei y aquí tenemos en Eslovaquia en Gelina en Nitra en Eslovaquia en Belgrado Serbia en Orgida en Macedonia en Skopje en Macedonia y aquí voy a poner el punto y agradeceros mucho por vuestra atención y pasar la palabra a mi compañero y colega de Filología del Departamento de Filología Slava a Enrique Santos Enrique sin más te paso la palabra muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias Esvieta por esta introducción tan completa que la verdad que me va a ayudar mucho para mi presentación voy a también quisiera agradecer al Centro Ruso de Ciencia y Cultura por esta invitación que estoy encantado de participar y de corresponder bueno voy a compartir la presentación que he preparado vamos a ver aquí no se ve macho ahora se ve no ahora sí vale bueno pues en el fondo la presentación de la profesora Amalia Vina me ayuda también a introducir el tema completamente y voy a poder saltarme alguno de estos de las diapositivas que había preparado hay un aspecto también que hay que recordar de los santos Cirilo y Metodio y es su faceta además de santos misioneros y lingüistas es la de grandes diplomáticos porque en el imperio bizantino los altos cargos eclesiásticos también ejercían unas funciones podemos decir hoy en día que serían políticas de representación del Estado y de hecho la política del imperio bizantino de esa época era una política expansiva de su cultura y por supuesto a través de la religión entonces todas estas misiones en las que participaron Cirilo y Metodio como ha dicho muy bien la profesora Amalia Vina empezando por la misión a Hazaria a los Hazaros además de una finalidad religiosa también tendrían una finalidad política porque en ese momento en el 861 cuando cuando Cirilo y Metodio viajan a Hazaria precisamente el imperio bizantino estaba siendo amenazado por los rus entonces no es difícil deducir que los bizantinos lo que buscaban con ese viaje esa misión de Cirilo y Metodio a Moravia sería también buscar unos aliados en esa zona tan estratégica como ha dicho la profesora Amalia Vina muy posiblemente contra los rus que habían realizado su primer ataque a Constantinopla en el 860 entonces es interesante como aunque eso no lo digan las fuentes pero las misiones de Cirilo y Metodio también tenían esa función diplomática bueno ya nos ha contado muy bien la profesora Amalia Vina la misión a la gran Moravia vemos estas grandes potencias que había en esta época en la segunda mitad del siglo IX en la que tiene lugar la creación de los alfabetos eslavos y también de la escritura eslava bueno tenemos la gran Moravia aquí en verde y también el reino búlgaro que luego será el imperio búlgaro y cada uno de los dos estaba lindando tenía como vecinos otras potencias muy poderosas la gran Moravia tenía de vecino a los reinos francos o germanos y el reino búlgaro tenía de vecino al imperio bizantino que ya hemos dicho bueno pues esto va a condicionar también toda la política de la época y toda la misión de Cirilo y Metodio en este momento además tenemos que decir que cuando se crean los alfabetos eslavos hay una tensión creciente entre Roma y Constantinopla hay un momento de rivalidad y ahí Cirilo y Metodio van a tener que ser muy diplomáticos nunca mejor dicho y Larfino para complacer a las dos para contentar a los dos tanto al papa Nicolás I como al patriarca Focio que era quien les mandaba de Constantinopla claro en este momento este conflicto entre Roma y Constantinopla venía porque en realidad eran las únicas sedes apostólicas que quedaban del modelo antiguo de la pentarquía en el que eran cinco las antiguas de Alejandría Jerusalén y Antioquía habían sido conquistadas por los musulmanes en la expansión a partir del siglo VII la expansión del Islam y los árabes habían conquistado todas estas zonas antiguamente pertenecientes al imperio bizantino en esta época por lo tanto en el siglo IX ya solo quedaban Roma y Constantinopla y cada vez más hay una rivalidad entre ambas por quien tiene la supremacía oficialmente era la del papa pero cada vez es más cuestionada por Constantinopla por el patriarcano esto además se veía aumentado por una los problemas de los conflictos de la jurisdicción entre ambas sedes sobre todo en una zona que estaba ocupada por los eslavos todos los Balcanes completamente para reivindicar su primacía su superioridad sobre esta zona el papa de Roma utilizaba la antigua división de las provincias romanas y de las prefecturas concretamente una antigua prefectura romana la prefectura del Ilírico que tenía su capital en Sirmium justo pues para dividir las diócesis episcopales de los obispos en realidad lo que hizo la iglesia católica fue utilizar las antiguas divisiones administrativas romanas y toda esta zona en cuestión esa antigua prefectura del Ilírico abarcaba varias provincias romanas incluyendo pues Pannonia Hungría o Mesia Macedonia todas estas zonas hasta todo el pelo y toda esta zona la reclamaba el papa como propia claro era una zona en la que los eslavos estaban siendo convertidos al cristianismo en este momento así que es una época en la que se justo se dirimió o se decidió de qué lado caían estos eslavos que estaban en el medio en el medio de grandes potencias por un lado del imperio de los francos por el otro lado del imperio bizantino y también el papado y ahí es donde desarrollan sus misiones Cirilo y Metodio en este podemos decir en este campo tan complicado o tan políticamente tan difícil pero fueron tan inteligentes como para desarrollar su misión con el éxito del que estamos comentando hoy en día ¿no? bueno entre el papa y el papa Nicolás I y el patriarca Focio pues había además otros problemas de diversa índole por un lado venía la antigua esta la iconoclasia que se dio en el imperio bizantino que era del siglo anterior del siglo VIII que había también este rechazo al culto a las imágenes que había provocado también un enfrentamiento entre algunos emperadores que eran partidarios de la iconoclasia emperadores bizantinos y el papa de Roma que era partidario del culto a las imágenes bueno aunque ya se había restaurado el culto a las imágenes en Bizancio se venía arrastrando un poco toda esta tensión este conflicto de atrás también había un choque personal entre estas dos figuras entre el papa Nicolás I y el patriarca Focio ¿no? cada uno de los dos defendiendo sus intereses y luego por otro lado estaba esa controversia ya más teológica de carácter teológico en la oración del credo que como saben pues el credo de Nicea que se aprueba en el concilio de Nicea cuando el emperador Constantino el Grande en el 325 pues no contenía esta fórmula el figioque en latín significa y del hijo entonces esta fórmula se añadió después se dice que se añadió en la península ibérica por los visigodos de ahí pasó al reino de los francos y al sacro imperio romano germánico y luego fue aceptado por el papa pero el hecho es que en el credo la oración del credo original en griego no estaba esta fórmula cuando se refiere al Espíritu Santo que procede del padre y del hijo se dice en la oración de la iglesia católica pero no se dice y del hijo en la original del griego ni en la religión ortodoxa ni en la iglesia ortodoxa bueno pues esta controversia del filioque pues esta discrepancia también fue utilizada por focio para excomulgar al papa porque hubo una excomunión mutua entre los dos fue lo que se llama el cisma o un protocisma de focio antes del cisma definitivo del 1054 entonces este primer cisma luego se solventó pero ya tuvo un precedente muy grave un precedente grave de excomunión mutua entre el papa y Nicolás I claro tenemos que pensar que es focio quien manda es el patriarca en el momento en el que Miguel III el emperador bizantino manda a Cirilo y Metodio a evangelizar la Gran Moravia por lo tanto es un momento muy delicado de relaciones muy tensas entre Roma Constantinopla en el momento y también de disputa por la jurisdicción de esos territorios de a quien corresponde en esa disputa entraban también los germanos como ha dicho la profesora Amalia Vina porque justo el territorio de la Gran Moravia hemos dicho que había sido ya evangelizado comenzado a evangelizar por misioneros germanos de los obispados de Austria y de Baviera ya estaban allí cuando llegan Cirilo y Metodio lo que pasa que estos misioneros germanos les evangelizaban en latín en la lengua que utilizaban los germanos claro y precisamente como ha dicho la profesora Svetlana Malia Vina lo que hace el príncipe Rastislav es pedir misioneros que les evangelicen en su propia lengua en la lengua eslava claro esto tiene un problema en la respuesta de Cirilo que él lo plantea también así el Constantino como era su nombre en la vida de Constantino se nos dice que él estaría encantado su primera respuesta es reacia es un poco reticente dice que él estaría encantado de hacer esa misión evangelizadora si los eslagos tuvieran escritura además utiliza un proverbio una especie de proverbio para intentar rechazar la propuesta del emperador Miguel III dice ¿quién puede escribir un lenguaje sobre el agua y ganarse el nombre de hereje? claro era como escribir en una lengua que no en un alfabeto que no existe que hay que inventar claro es algo atrevido es incluso pudiendo ser considerado un hereje como de hecho le pasó al propio Cirilo por siendo acusado de esto por los clérigos germanos que ya estaban en la Gran Moravia tuvo muchos problemas como ha dicho la profesora Malia Abina también nos dice bueno podemos decir que esta fue una oferta que Cirilo no pudo rechazar era una propuesta del emperador el emperador le dijo simplemente que él rezara y que su fe le revelaría el alfabeto que no aceptaba un no por respuesta y de hecho nos cuenta la vida de Constantino Cirilo que así sucedió pues él se retiró a rezar a orar y de repente se le reveló el alfabeto y enseguida comenzó a componer las letras y a escribir el inicio del evangelio y además nos cita en la vida de Constantino las palabras de que evangelio es el que empezó a escribir Constantino Cirilo con las letras eslavas en el principio era el verbo y lo siguiente nos dice así no sigue citando la fuente esto nos ayuda también a hacer otras deducciones porque claro todos sabemos que este es el primer versículo del primer capítulo del evangelio de Juan de San Juan en el principio era el verbo claro también es simbólico por el verbo como la palabra de Dios pero no solo eso sino que el primer versículo del primer capítulo del evangelio de Juan está en los evangeliarios el libro litúrgico que es una selección de las lecturas de los evangelios ordenadas según el calendario litúrgico para la misa se llaman leccionarios o evangeliarios ápracos en griego pues siempre comienzan con la lectura del evangelio de Juan de este primer versículo del primer capítulo ordenado también según las lecturas de los evangelios según las fiestas del calendario litúrgico claro esto también nos hace deducir que lo primero que tradujo Constantino Cirilo fue un evangeliario que es lo que necesitaban más urgentemente para su misión de evangelizadora para la misa para la liturgia necesitaban los libros de la misa esa selección de lecturas que eran estaban recopiladas en los leccionarios o ápracos claro sobre esto no hay un acuerdo hay algunos autores que no que consideran que primero que tradujeron los evangelios al completo pero la hipótesis más aceptada por los investigadores es que primero tradujeron los evangeliarios o leccionarios para sus necesidades más inmediatas de la misión de la liturgia y luego ya lo ampliaron en la Gran Moravia sobre todo Metodio pues primero a todos los evangelios los tetraevangelia los cuatro evangelios y luego la Biblia completa el Antiguo Testamento incluido que se atribuye también a Metodio y a sus discípulos como ha dicho la profesora Amalia Vina bueno es interesante por ver la respuesta de Constantino Cirilo que al principio no quería pero al final tuvo que aceptar y se le reveló por su fe y su oración bueno aquí tenemos también esta imagen que ha puesto la profesora María Vina de la crónica primaria crónica de Néstor sobre Cirilo y Metodio componen la escritura crean una escritura pero no solo eso sino que crean una nueva lengua claro los eslavos ya tenían una lengua hablaban que se denomina comúnmente el eslavo común era una lengua hablada no escrita claro lo que hacen ellos al ponerla por escrito es una lengua de traducción la crean para traducir expresamente los libros litúrgicos la Biblia los evangelios el Nuevo Testamento entonces ya de por sí es un tipo de lengua de corpus quiere decir una lengua de unos escritos muy determinados y para crearla pues Constantino Cirilo y Metodio utilizan esa lengua hablada pero además tienen una influencia muy grande del griego que era la lengua de la que traducían es una lengua de traducción y para ello pues se utilizarán un montón de préstamos griegos y también de calcos calcos semánticos griegos para términos teológicos o religiosos que claro no existían en la lengua eslava esta lengua se denomina antiguo eslavo o eslavo eclesiástico también en su variante más posterior variante dialectal en sus distintas recensiones pues oriental meridional occidental eslavo eclesiástico o antiguo eslavo la forma más antigua de la época de Cirilo y Metodio bueno pues como decíamos el punto de partida que ya lo ha explicado muy bien la profesora Amalia Vina ellos eran hablantes de eslavo meridional se cree que hablantes nativos de ese dialecto eslavo macedonio pero van a evangelizar a los eslavos de la Gran Moravia la actual República Checa y Eslovaquia también se puede deducir que para esa época en la segunda mitad del siglo IX esa lengua eslava hablada el eslavo común todavía no se había diferenciado dialectalmente no se había distinguido demasiado no se había distinguido mucho por lo tanto los hablantes eslavos de la Gran Moravia todavía entendían a los hablantes de ese macedonio de ese dialecto eslavo de Macedonia que hablaban Cirilo y Metodio por eso todavía se llama se considera el eslavo común esto les ayudó también a ellos claro para su misión pero tenía rasgos ese antiguo eslavo originario tenía rasgos de ese dialecto eslavo macedonio junto con los rasgos de características del dialecto moravo de la Gran Moravia luego más tarde cuando los discípulos de Metodio van a Bulgaria cuando los expulsan de la Gran Moravia los clérigos germanos tras la muerte de Metodio pues se refugian en Bulgaria y allí en las escuelas de traducción que crean tomarán también rasgos dialectales búlgaros se puede decir del eslavo meridional búlgaro entonces es una lengua que reúne el antiguo eslavo rasgos dialectales de distintos grupos eslavos del momento aunque en el fondo todavía eran muy cercanos no se habían diferenciado mucho en el siglo IX se diferenciarán ya a partir del siglo XI-XII es cuando ya tenemos las diferencias más grandes entre los distintos grupos y lenguas eslavas bueno todo esto para introducir el antiguo eslavo se ha conservado en dos alfabetos el glabolítico y el cirílico el glabolítico aunque sea un poco más olvidado hay que decir que en Croacia se siguió manteniendo en la liturgia hasta casi el siglo XX entonces se siguió manteniendo una forma de glabolítico durante mucho tiempo es el más antiguo y fue sustituido por el cirílico bueno vamos a dar las características el glabolítico aquí tenemos una muestra de uno es el texto más antiguo que se ha conservado que ha llegado hasta nosotros se llama Folios de Kiev o Misal de Kiev porque en el fondo es un misal también pues un libro para la liturgia de la misa y se remontaría al siglo X con lo que es bastante antiguo sobre las características del glabolítico podemos decir que fue desarrollado o habría sido desarrollado por Constantino Cirilo sería el primero el más antiguo de los alfabetos procede del alfabeto griego eso sí de la minúscula griega de la cursiva los dos tanto el glabolítico como el cirílico procederían del griego salvo algunos signos ahora vamos a ver pero la diferencia principal entre ambos es que el glabolítico no se ve ese parecido con el griego está camuflado completamente mientras que el cirílico sí es más evidente el parecido con el alfabeto griego y eso puede tener una razón que vamos a intentar explicar bueno nace con estos principios de la minúscula griega el glabolítico pero hemos dicho que hay algunos signos perdón completamente originales que serían creación exclusiva de Constantino Cirilo unos signos propios ahora vamos a ver cuáles de ellos y también una novedad es que añadiría algunos signos del hebreo o del samaritano ahí entraría lo que ha mencionado también la profesora Esvieta Maliamina esa competencia lingüística de Cirilo como gran lingüista de lenguas semíticas también no solo de griego de lenguas eslavas sino o del latín que también conocería sino de lenguas semíticas como el hebreo y el samaritano ahora vamos a ver ejemplos también se caracteriza por rasgos redondeados y remates circulares todos los signos las letras tienen remates en los extremos con círculos o algunas formas también geométricas círculo triángulo y ahora vamos a ver lo de esa motivación criptográfica ¿por qué pienso yo? es mi teoría porque tenía esa motivación de ocultar ese parecido con el griego bueno vamos a ver los ejemplos aquí tenemos muy esquemáticamente el lago lítico vemos algunos signos geométricos que son evidentes y que serían creación exclusiva de Cirilo como por ejemplo el signo para la A que es una cruz ese es evidente del cristianismo o a mí hay uno que me interesa mucho o dos que me interesan que es el signo para la I el primero de la segunda fila que es un círculo y un triángulo son dos de las formas geométricas básicas pero no solo eso sino que el signo para la S no sé si se ve al final de esa segunda columna de esa segunda fila perdón el último signo para la S de la segunda fila es el mismo signo pero opuesto a la inversa invertido primero la esfera el círculo y abajo el triángulo claro esto no es solo no es casual como podemos imaginar la I y la S eran además la abreviatura del nombre de Jesús y sus porque los nombres sagrados nómina sacra en los manuscritos se escribían con abreviatura y con una línea por encima entonces claro el nombre de Jesús que es básico para el cristianismo tiene unos su abreviatura se escribía con unos signos especiales que son combinan el círculo y el triángulo además la I y la S como invertidos una especie de alfa y omega principio y final a la inversa entonces claro ahí se ve también la creatividad de quien creó el alfabeto glabolítico en este tipo de creación con una motivación en el nombre de Jesús las letras tenemos el signo de la Sha que decíamos que viene del hebreo de la Shin bueno ya me corregirá el profesor Encinas que sabe hebreo si es así entonces este sería un signo hebreo además representando un sonido muy parecido la Shin del hebreo y hay otro que se identifica como procedente del samaritano que es el de la B el de la B bilabial que también hay un signo muy parecido en un alfabeto semítico del samaritano que bueno es una posibilidad bueno sobre no nos vamos a detener mucho como han adaptado algunos signos griegos la delta por ejemplo se parecen algunos se parecen mucho pero pues haciéndolo más esquemático poniendo unos círculos en las dos esquinas de la base o por ejemplo la iota con la diéresis pues se pone la i se parece pero con dos circulitos arriba la o una tendencia a la simetría hay algunos signos que se invierten el sentido ¿no? épsilon se pone del revés la e o por el remate con un signo circular a la derecha por ejemplo la pi se pone con una patita y luego el círculo a la derecha bueno y luego la shin la sha que procede el hebreo por ejemplo tanto en glabolítico como en cirílico porque vamos a ver que el cirílico heredó este signo la sha del glabolítico que ya existía ahí esto es muy interesante se mantuvo claro porque hay signos hay sonidos en las lenguas eslavas que no existían en griego para los que era necesario crear signos nuevos completamente bueno sobre el conocimiento de hebreo y samaritano que ha citado muy bien la profesora Amalia Vina además hay un testimonio en la vida de Constantino de Constantino Cirilo en el que se nos dice en esa visita como ya ha contado a Kersón en esta misión a Hazaria como ahí conoció a un samaritano que le enseñó esta lengua y el hebreo y el tradujo Cirilo habría traducido esa habría aprendido la lengua hebrea y las escrituras y tradujo la gramática también entonces ahí en su vida aparece este capítulo estaría atestiguado en la vida de Constantino su conocimiento de la lengua hebrea y samaritana lo que daría verosimilitud a que lo haya tomado del alfabeto hebreo bueno sobre mi teoría sobre por qué esa motivación criptográfica en esta época tan complicada de rivalidad entre Roma y Constantinopla y los eslavos estaban en el medio además parece que Constantino Cirilo tenía una visión muy clara además de la posición que tenían que ocupar los eslavos en este contexto internacional al margen de que a él le mandara el patriarca de Constantinopla hemos visto ya ha dicho la profesora Maliavina que él va a Roma para conseguir también la bendición del Papa quiere decir que él tuvo una posición de equilibrio intentar la balanza del equilibrio entre los dos que era muy difícil y aparentemente la consiguió consiguiendo esa bendición del Papa de la liturgia eslava en un primer momento y parece que al crear este alfabeto para los eslavos esta intención de ocultar o camuflar su parecido con el griego podría estar motivado según mi opinión lo podemos debatir luego en quizá mantener una cierta autonomía cultural de los eslavos con respecto tanto a los griegos como a los latinos porque si se identificara ese origen ese parecido griego del alfabeto quizá sería más fácil para los griegos reclamarles como algo propio como su autoridad sobre ellos o su poder pero al mantener esa diferencia es algo que reconoce por así decir Cirilo quiere crear algo diferente para una lengua diferente y mantener esa diferencia y quizá también esa autonomía cultural de los eslavos con respecto a los griegos por ejemplo aunque claro todos sabemos de dónde venía la misión esta es una teoría mía que podemos discutir ahora vamos a ver el cirílico porque claro el cirílico es lo contrario porque no camufla su parecido con el griego sino todo lo contrario sino que lo potencia se podría decir el cirílico ha dicho muy bien la profesora Amalia Vina se crea en Bulgaria habría sido en una época posterior a la misión de Cirilo y Metodio después de la misión bueno la conversión del príncipe Borís de Bulgaria ya lo ha comentado la profesora Amalia Vina esto nos lo vamos a saltar vamos a ir directamente a la segunda parte porque el sucesor de Borís que fue el 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 zar Simeón I de Bulgaria era su hijo su segundo hijo en realidad porque es curioso porque el primer hijo de Borís de Bulgaria se llamaba Vladimir Borís se retira a un monasterio y hereda el trono Vladimir era el hijo primogénito pero hubo una reacción pagana anticristiana de la nobleza y también apoyada por el príncipe Vladimir de Bulgaria y parece ser que el príncipe Borís tuvo que volver del monasterio salir derrocar a su propio hijo y volver a poner en el trono a su segundo hijo Simeón es muy interesante porque Simeón de Bulgaria Simeón I había sido educado en Constantinopla en las altas jerarquías incluso con una formación eclesiástica quizá con vistas a ocupar un alto cargo eclesiástico desde el primer momento el príncipe Borís su padre había intentado también obtener una especie de autonomía eclesiástica incluso quizá un título semejante al de patriarca arzobispo para el máximo representante de la iglesia ortodoxa búlgara en el momento de la cristianización no lo consigue en ese momento pero para ello el príncipe Borís estuvo tanteando tanto al papa Nicolás I como al patriarca Focio en ese momento a los dos les escribe intentó conseguir esta autonomía para ver cuál de los dos le daba más pero bueno al final parece ser que no lo consigue este título de patriarca algo parecido bueno el príncipe Simeón de Bulgaria se había educado como decimos pues en las en Constantinopla al máximo nivel pero una formación eclesiástica más que política y como eran era lo típico de los segundos hijos de los hijos segundones de los príncipes o de los gobernantes de la Europa medieval pero tuvo que volver a su país a Bulgaria para reinar y en ese momento en ese primer imperio búlgaro es donde se desarrolla con todo su esplendor esa escuela y esa tradición literaria eslava usada de la gran Moravia por los créditos germanos pues tras la muerte de Metodio bueno aquí hay que decir también que durante el reinado de Simeón de Bulgaria el estado búlgaro alcanza su máximo extensión territorial y llega a constituir también una amenaza para el propio imperio bizantino se expande invadiendo también territorio del imperio bizantino y parece que hay una voluntad de Simeón incluso de conquistar Constantinopla había sus planes y hay intentos de ataque de conquistar Constantinopla al final no lo consigue porque muere antes de conseguirlo pero es en este contexto en donde se crean unas escuelas literarias de traducción muy importantes en Bulgaria que venían ya desde el reinado de su padre Boris hay dos escuelas principales de traductores la escuela de Ócrida o de Ójrid también que estaba en torno al lago Ójrid hoy en día y cuyo máximo representante era San Clemente de Ócrida o de Ójrid que les ha nombrado a estos discípulos la profesora María Vina esta escuela de traductores estaba en un monasterio a orillas del lago Ójrid que hoy día se encuentra en el estado independiente de Macedonia de Macedonia del Norte bueno pues impresionante también para la naturaleza en esa época Macedonia del Norte formaba parte del imperio búlgaro era el oeste de Bulgaria por así decir y claro en este entorno del lago Ójrid hay una de las escuelas de traductores que parece que tenía utilizaba todavía el glagolítico como alfabeto principal pero se crea en época del zar Simeón de Bulgaria otra escuela en el este de Bulgaria en la capital que era Preslav cuyo máximo representante sería Constantino de Preslav entonces aquí hay una división entre los estudiosos no está claro quién crea el alfabeto cirílico en la vida de San Clemente de Ócrida hay una referencia que parece que se refiere a eso a que San Clemente habría creado el cirílico sin mencionar el cirílico todavía se dice él Clemente ideó también otras formas de letras más claras que las que había inventado el sabio Cirilo y con la ayuda de ellas puso por escrito toda la escritura inspirada por Dios aunque no nombra cómo se llama este alfabeto claro podemos deducir esa forma más simple se refiere a una forma más simple de las letras creadas por Cirilo podemos deducir que se refiere al cirílico hay otros autores que dicen que fue habría sido Constantino de Preslav en el este de Bulgaria en Preslav porque precisamente la escuela de Preslav utilizó más el cirílico que la de Ógrid o la de Ócrida Clemente pero esto todavía no hay un acuerdo no hay manera de demostrarlo sobre el alfabeto cirílico podemos decir pues esto lo que ya hemos dicho que fue desarrollado por algún discípulo de Metodio pudo ser Clemente de Ócrida o Constantino de Preslav es posible eso sí en la época del zar Simeón de Bulgaria finales del siglo IX principios del X también procedería del griego pero de la mayúscula griega de la uncial y adapta algunos signos del glagolítico aquí a diferencia del glagolítico son líneas rectas y angulosas con remates en forma de gancho lo que se llaman las serifas y tiene una semejanza evidente con el alfabeto griego aquí yo también tengo mi propia teoría sobre por qué por qué el glagolítico intentaba camuflar disimular esa influencia ese origen griego mientras que el cirílico lo que hace es potenciarlo bueno aquí tenemos Constantino de Preslav y su plegaria alfabética escribió varias obras famosas una de ellas es esta plegaria alfabética Asbucna Molitva en la que cada verso comienza es un acróstico comienza con una de las letras del alfabeto en su orden se estilaba por entonces escribir textos ocultos los acrósticos con la primera letra la inicial de cada verso o de cada párrafo por ejemplo entonces escribían a veces decían su nombre ¿quién? pues Constantino de Preslav escribió esto esto lo hizo también en otra obra solo con estos acrósticos aquí pone el alfabeto que también es famoso bueno pero esto no quiere decir que el alfabeto griego lo inventara él sino que lo utilizó como un recurso literario vamos a decir se inspiró en una obra en griega de San Gregorio de Nacianzo que también había hecho esto pero en griego con el alfabeto griego bueno sobre por qué el signo cirílicos tomados del glagolítico tal cual pues vemos la sha o este otro signo que era para una nasal con un valor fonético de una nasal que luego se perdió en las lenguas eslavas o también hay otros signos glagolíticos que se simplifican quitando los círculos por trazos sencillos como algunos de estos hay otros que se les da la vuelta y hay otros hay distintos giros y algunos signos cirílicos que no tienen equivalente en glagolítico que son estos últimos bueno pues en mi teoría por qué los el cirílico si intenta imitar ese parecido con el griego estamos en un contexto de una expansión muy grande del imperio búlgaro de ese primer imperio búlgaro que llegó incluso a amenazar a conquistar el imperio bizantino y se desarrolló una actividad traductora muy intensa de todas las obras tanto litúrgicas religiosas y crónicas de todo tipo obras griegas a mi manera de entender simeón de bulgaria pienso que intentaba convertirse en emperador tanto de bulgaria como de bizancio y ser sustituir algo así un estado eslavo sustituir al al estado bizantino que era como su modelo y para ello utilizar un alfabeto que se pareciera al griego como era ese alfabeto cirílico parecido al griego con esa voluntad quizá o intencionalidad política de ser un imperio inclusivo o expansivo que incluyera también al bizantino que lo absorbiera de hecho estuvo a punto de conquistar Constantinopla antes de un ataque murió de simeón pero bueno esta es mi teoría también luego lo podemos discutir hay muchas como vemos hay muchos aspectos que parece que está todo claro pero no luego al final hay muchos aspectos que están todavía bajo debate y bajo discusión y los autores no se ponen de acuerdo bueno para unir con la Rus todo esto bueno la expansión territorial de la Rus todos sabemos la cristianización de la Rus que fue en el siglo X hay un precedente no sé si lo comentará el profesor también en Cinas todo esto el bautismo de la princesa Olga que aparece en la crónica primaria en la crónica de Néstor no así en las crónicas griegas no hay ninguna mención si a su visita al emperador Constantino VII por firogénito pero no de su bautizo esto no sabemos por qué solo aparece en las crónicas rusas eslavas orientales este sería un precedente de bautismo pero solo a título personal se bautiza la princesa Olga pero no su reino sabemos que no se bautiza todo el reino de la Rus hasta su nieto el príncipe Vladimir y esto tiene lugar en el 988 aquí también con estas ilustraciones estas miniaturas que me gustan tanto de la crónica primaria la crónica de Néstor donde aparece tanto el príncipe Vladimir miren la pila y luego toda su drúgina también todos juntos su guardia personal todos metidos en la pila aquí para bautizarse que me gusta claro lo del bautizo entonces también en la crónica primaria se nos dice que Vladimir se lleva de Kersón de Crimea donde se habría convertido al cristianismo donde se bautiza se lleva varias cosas se lleva una princesa bizantina que se llama Ana que se casa con ella la hermana de los emperadores bizantinos también se lleva a Anastasio al obispo y se lleva a sacerdotes de Kersón junto con las reliquias de San Clemente vemos que las reliquias de San Clemente dieron mucho de sí no sabemos si Constantino Cirilo dejó algo allí en Kersón pero lo que dejó se lo llevó Vladimir claro porque luego sirvieron como las primeras reliquias de un santo en Kiev y lo curioso es que era un papa porque era un antiguo obispo bueno papa no porque todavía no eran papas el tercer obispo de Roma después de San Pedro y fue el primer santo que se venera en Kiev con reliquias también de su supuesto discípulo Febo que también estaba allí los restos de las reliquias en Kersón junto con vasijas para la iglesia e iconos para su bendición podemos suponer también que se llevaron libros litúrgicos o este personal clérigos que lo tradujeron la actividad traductora se tuvo lugar sobre todo después la más grande en la Rus sobre todo con su hijo Yaroslav Yaroslav el sabio que esto me imagino lo comentará el profesor Encinas pero bueno era simplemente para ver el bautismo de Kiev de todo esto para ver cuál es el libro litúrgico más antiguo que se conserva en alfabeto cirílico de los eslavos orientales es este evangelio de Ostromil que además tiene fecha porque en el propio libro aparece la fecha en la que fue copiado en la que fue escrito y vemos además aquí que tenemos el evangelio de San Juan con el principio is conivia slogo al principio era el verbo era la palabra esto que lo primero que habría escrito San Cirilo en el alfabeto eslavo el principio del evangelio de San Juan bueno pues esto solo para hacer el enlace con el evangelio de Ostromil ya brevemente para terminar hay una mayor antigüedad del alfabeto glabolítico con respecto del cirílico aunque es algo en lo que no se ponen de acuerdo también los estudiosos hay distintas opiniones y principalmente la existencia de palimpsestos los manuscritos que eran muy valiosos los pergaminos tenían que borrarlos con la cuchilla y volver a escribir encima hoy en día con las nuevas técnicas creo que se llama el de láser o espectrográficas se puede ver lo que está escrito debajo entonces hay texto cirílico escrito sobre antiguos textos glabolíticos pero no al revés entonces bueno esto sería el principal argumento y hay una hay una cosa que quería decir antes de terminar algo para la reflexión pues hay un escritor búlgaro del siglo X que se llama con este nombre misterioso Chernorysets Hrabur que significa el monje valiente literalmente Chernorysets es el hábito negro pero es el hábito monje el monje valiente Hrabur que se llama Opismene sobre las letras en el que hace una reflexión sobre las letras eslavas este monje es misterioso porque es anónimo no se sabe quién es hay algunos que creen que era el propio zar Simeón encubierto pero no es seguro que esto sea así dice que antiguamente los eslavos no tenían libros sino que leían más bien el verbo es para contar es la misma forma verbal leer contar y adivinaban con trazos y cortes con estos trazos simples siendo paganos cuando fueron bautizados se vieron obligados a escribir el habla eslava con letras romanas y griegas sería algo así en un primer momento pero nos habla ya de que tenían un sistema de trazos no para expresar la escritura como tal la lengua sino con un uso muy concreto con un uso numérico y un uso mágico para hacer adivinación esto nos recuerda un poco las runas de los pueblos escandinavos esos trazos esos cortes es lo que dicen bueno también desde el punto de vista lingüístico podemos decir que hay distintas palabras eslavas que son de origen extranjero son préstamos de origen extranjero la misma kniga en antiguo eslavo kniwi tendría distintos orígenes aunque no es seguro el origen definitivo pero sería un origen extranjero o la letra bukwi o bukwa también tiene un origen extranjero que es el mismo que el del árbol haya en eslavo común y sería del germánico quizá la corteza del árbol entonces bueno esto nos recuerda también como los eslavos escribieron escribían sobre la corteza de los árboles la corteza de abedul que esto se ha conservado en Nowworld más tardío del siglo XI y un elemento ya para terminar ya termino con esto es que en la vida de Constantino hay un pasaje que sobre el que se han vertido ríos de tinta sobre una existencia de unas letras rusas así tal cual ruski o russiski dice en este viaje a Kersón en esta misión a los házaros antes de la misión a la gran Moravia nos dice que allí Constantino Cirilo encontró el evangelio y el salterio escrito con letras rusas claro esto y también encontró a un hombre que hablaba esa lengua nos dice que estuvo hablando con él y todo esto comparándola con la suya distinguió letras vocales y consonantes nos dice esto en la vida oficial de Constantino Cirilo claro sobre esto se han escrito ríos de tinta hay distintas teorías claro luego podemos comentar hay autores que dicen que eran letras siriacas en vez de russiski que ponía siriski pero bueno esto parece que no o hay quien dice que es una interpolación posterior o hay también quien dice que serían letras de la rus de esos varegos que estaban por allí por estos ríos pero no se sabe no lo sabemos bueno lo dejamos aquí como un tema para debate de estas letras rusas antes de la escritura eslava oficial bueno muchas gracias a todos y perdón por el tiempo muchas gracias enrique y paso la palabra a ver si dejas de compartir esto muchísimas gracias y paso la palabra a Ángel Encinas Ángel por favor todo tuyo la verdad la verdad que como siempre a mi me toca correr más que a nadie cada vez que nos reunimos entonces como vosotros habéis hablado ya de las figuras de Cirilo y Metodio yo creo que lo importante aquí es empezar a ver un poco como la cultura europea desde como dice María Guimbutas en el primer milenio antes de nuestra era tiene una influencia extraordinaria de los pueblos indo iranios que llegan hasta Europa central y también a partir de finales del siglo VIII de los escritas que van a ocupar todo lo que es el actual territorio entre el Don y el Danubio hasta el siglo IV antes de nuestra era y luego pasarán curiosamente después de la derrota del rey Ateas a manos del general de Alejandro de Filipo de Macedonia perdón Zopirión pasarán a vivir a Crimea estos escritas permanecerán en la historia porque serán recordados como tales antes de su desaparición como pueblo por Ovidio en sus tristes hipónticas escritas en la ciudad de Tomi el actual puerto rumano de Constanza este es el núcleo donde llega Roma más lejos hacia el oeste con un carácter estable si bien César y Pompeyo habían estado en Crimea y habían dejado su campamento en la población de Alma Quermen el siglo I de nuestra era también tiene una influencia oriental muy grande en el sentido de que el año 67 empieza la guerra de Judea y como consecuencia del estallido de esa guerra Pedro y Pablo se van a Roma emigrados al comienzo de la guerra y la caída de Jerusalén y la destrucción del primer templo provocan algo muy importante que es la diseminación de todos los judíos por el Mediterráneo el Cáucaso y también Crimea donde hay una población al lado de Bacchisaray la antigua capital de los janes tártaros que se llama Chufutkale que quiere decir fortaleza de los judíos esto es importante porque los judíos a partir de este momento tendrán un papel importantísimo a jugar dentro de la historia de Rusia mucho antes de la llegada del cristianismo y evidentemente de la organización de la estructura jerárquica de la iglesia ortodoxa rusa lo importante es que a partir del siglo IV como afirma Gumiliof en su libro Rus y Estep la Rus y la Estepa se produce la invasión de los unos que van avanzando por toda Asia central y cuando llegan al Tom bajan al Cáucaso y provocan lo que en la historiografía española llamamos la invasión de los bárbaros o lo que en la historiografía rusa se denomina la gran migración de los pueblos que me parece un término bastante más preciso que nuestro en este sentido vemos como también Roma va a ir reaccionando a esa invasión y migración de los pueblos intentando integrar a todos esos pueblos en la estructura civil aplicando la ley de ciudadanía romana de Caracala e integrando a muchos de los jefes bárbaros en la estructura militar del ejército romano como es el caso de Ezio que en el año 453 derrotará a Atila en la batalla de los campos catalónicos actual ciudad de Troyes en Francia famosa por las camisas y los chalecos de la costa en este sentido es importante también como en esta época Bizancio juega ya un papel importante tras la división del imperio entre honorio y arcadio y aquí en estos momentos Bizancio sobre todo a partir del reinado de Justiniano intenta expandirse hacia el noroeste pero también hace una expansión importante hacia oriente medio y todo el norte de África llegando como saben nuestros orientes Murcia y Sevilla es decir el imperio bizantino se expande por todo el mediterráneo y aquí esto es muy importante porque como cuentan Procopio de Cesarea el historiador Godo Jordanes y Pablo Díacono una de las fuerzas más importantes del ejército bizantino que garantiza el éxito de esa expansión dirigida por los generales Belisario y Narcés son precisamente los eslavos y los eslavos orientales es decir lo que con el tiempo serían los rusos ucranianos y bielorrusos Bizantio consigue un poder militar fuerte y como comentaba el profesor Santos resiste cuando surgen las discrepancias a partir de la llegada de los río líquidas a la rus con Bizantio como esa expedición de asalto a Constantinopla en 868 que narra Focio que hizo temblar según cuenta Focio a Bizantio porque esos rusos llegaban con barcos inmensas canoas a las cuales ponían ruedas y las utilizaban como torres de asalto contra los bizantinos los bizantinos habían visto las tentativas de invasión árabe de Constantinopla los habían derrotado con el fuego griego y además habían frenado una invasión muy importante pero con los eslavos a pesar del fuego griego la superioridad en teoría militar eso no les valió con los eslavos no tuvieron más remedio que pactar y eso lo hicieron muchísimos años después con el príncipe Aliek que en 907 y 911 firma dos tratados con los bizantinos muy interesantes por los cuales los bizantinos adquieren el derecho de poder instalarse en Kiev y comercial y los rusos se instalan a orillas del cuerno de oro en el barrio de Pera y crean sus establecimientos comerciales estos acuerdos son importantes para el tema que estamos tocando porque gracias a ellos en Kiev en el padol entre el río Niepe y el Pochainat se construye la primera iglesia cristiana de la Rus que es la iglesia de San Elías donde como cuenta también Néstor en su crónica parece ser que Kievitas empiezan al cabo de los 10 o 15 años de ser inaugurada asistir a los servicios religiosos y de hecho Néstor cuenta el episodio del varego que se hace cristiano y cuya casa es asaltada por las turbas paganas de Kiev la Rus en estos momentos es un estado que se está consolidando y se consolida paulatinamente mediante la unificación diacrónica de las numerosas tribus eslavas y finohugrias que poblaban el territorio de este estado desde Kiev hasta Nóforo y lo que es ahora la república de los Hanti y los Mansi en el norte de Rusia al mismo tiempo Rusia tenía un problema no solamente con Bizancio sino con Hazaria los házaros habían venido al territorio de Entre Ríos entre el Nieper el Don y el Cáucaso como consecuencia de la invasión de los Unos y en el siglo VII habían conseguido fundar un estado compuesto por gente bastante variopinta musulmanes cristianos y algunos judíos el golpe de Timón lo da el Cagán o Can Házaro o Badia Abdias que se convierte al judaísmo y con ello se convierte también en uno de los soberanos más importantes si no el más importante de Europa Oriental ¿Por qué? Porque desde Itil la actual ciudad de Astrahan los házaros controlan todo el comercio entre la Rus el Báltico y el Califato de Bagdad de los Abasíes y lo que es más importante controlan también la ruta de los radanitas los radanitas son los comerciantes judíos que van durante toda la Edad Media hasta la invasión de los tártaros desde Lisboa hasta Caifén en China es decir la mayor ruta comercial que existió en la Edad Media Europea Bizancio en este momento que está sentada en Crimea como habéis dicho bien en Gelsón Corsún o Gelsoneso Táurico necesita una expansión por la zona y necesita hacerlo de forma pacífica porque los emperadores bizantinos tampoco podían soportar la presión militar muchas veces al mismo tiempo de búlgaros y de rusos por esta razón yo creo que Bizancio lo que hizo fue aprovechar todo lo que habéis contado de Cirilo y Metodio y utilizar la religión y la unificación cultural de los eslavos para precisamente controlar también tanto a búlgaros como a rusos por eso evidentemente cuando Vladimir cansado también de que los bizantinos hagan correrías sobre el sur de la rus para coger esclavos decide atacar por su y entonces en dos asaltos toma la ciudad y dice que dejará tranquilos a los bizantinos por una condición que es que le le reconozcan como soberano de igual a igual y que además les entregue a su hermana Ana como esposa imagínense los oyentes cómo reaccionaría esta buena mujer cuando se enterase de que Vladimir antes de ser santo era un poquillo pendón y tenía un harén de más de mil mujeres al frente de la cual estaba rogneda cuando Ana le pone la condición de que disuelva el harén y se case con ella Vladimir evidentemente no tiene más remedio que aceptar pero acepta esa conversión por dos razones primero porque como cuenta Néstor por un lado y los musulmanes no beben y los judíos solamente por sabat y por las fiestas entonces también la decisión de adaptar el cristianismo como religión oficial del estado tiene un carácter dietético en Rusia hasta el día de hoy lo que más se come es un celo omnipresente en toda la gastronomía rusa con lo cual evidentemente ni judíos ni musulmanes lo consideran algo que sea caser en el primer caso y jalado en el segundo entonces en este sentido es muy importante que Vladimir basándose en todo esto tenga la inteligencia de convertirse al cristianismo ¿por qué? porque eso le supone la entrada en la arena política de los estados europeos cristianos en pie de igualdad y le abre precisamente el camino para ir realizando una política de relaciones matrimoniales de sus hijos e hijas con príncipes escandinavos polacos húngaros es decir empieza un estatus importante además Vladimir en estos momentos tiene la suerte de que Hazavia ya ha sido derrotada y expulsada de lo que es todo el territorio del sur de la luz y tiene las manos limpias para enfrentarse y vencer a los pechenegos contra los cuales se había revelado su padre los pechenegos son los nómadas de origen túrquico procedentes de la estepa los cuales por cierto dan origen a la primera literatura oral rusa de carácter civil me refiero a lo que don Ramón Menéndez Pidal llamaba los romances de frontera y que nosotros en ruso denominamos vuelini es decir las violinas que por cierto están traducidas al español y publicadas en grado las tienen ustedes accesibles la convención del cristianismo fue muy importante en el sentido de que la iglesia ortodoxa griega dirigida desde el monasterio de los estudios de Constantinopla que era donde se formaban los cuadros del clero negro bizantino es decir los sacerdotes no casados y que entraban en la jerarquía de la iglesia ortodoxa bizantina es fundamental porque es la iglesia quien como dice Nikolsky en su libro historia de la iglesia rusa la que va a organizar territorialmente toda la administración de la rusa y como dice Nikolsky Vladimir solamente tiene que mandar detrás de los popes a su mesnada con las espadas la iglesia ortodoxa gracias a la reforma del siglo y metodio va a empezar la primera labor de propaganda a través de los riteados que son las vidas de los santos escritas en alfabeto cirílico y no glagolítico las cuales suponen un ejemplo a seguir por aquellos ciudadanos de la rusa que mano militare se han visto obligados a aceptar el cristianismo como cuentan estos en su relato de los años pasados porque si no se convertían les ponían una rueda de piedra al cuello y los tiraban al nieper para que se fueran con sus dioses paganos no es casual que la primera iglesia que se construye en Kiev se llame la iglesia del diezmo es decir todos los rusos tienen que empezar a contribuir y a pagar es importante el hecho de que la iglesia va creando con su estructura de alzobispados y metropolía lo que es en el grado civil Borat Pagos la cabeza del partido y los diferentes pueblos y aldeas de la rusa es importante como también los monasterios se convierten en centros de difusión de la literatura canónica bizantina traducida al antiguo búlgaro o es lago antiguo y como precisamente esta tradición lo que hace es que la iglesia desarrolle también otro género muy importante que es la homilética como preparar los sermones y como utilizar los sermones también como arma de educación de control y también de protesta política como hace el genial San Cirilo de Turo que condena en sus sermones la conducta viciosa de algunos popes lo que le cuesta que le echen de su parroquia y lo que hace él es cuando le echan salir fuera de la ciudad seguir predicando y al final la iglesia tiene que aceptar que tiene razón e incluso con el tiempo lo acabaría canonizando el movimiento con la estepa es fundamental en 168 derrotados ya los pechenegos se presentan los polovianos o polovsianos famosos por la ópera de Baradín el príncipe Igor que van a traer en jaque a las rus desde ese año hasta la batalla de Calca contra los tártaros en el año 1223 las relaciones entre polovianos y rusos las vemos magníficamente en este libro el cantar de las huestes de Igor que es una obra fundamental de lo que podríamos decir la consolidación de la cultura medieval rusa en 40 páginas se cuenta toda la historia de la rus de su cultura sus tradiciones la división social en clases y sobre todo lo que es muy importante la alerta del peligro que puede venir de Oriente una vez que se haya derrotado a los polovianos en este sentido el cantar de las huestes de Igor es fundamental porque llama a la unidad nacional es por decirlo de alguna manera la primera vez que un súbdito del gran príncipe de Kiev empieza a hablar de lo que es la nación rusa como tal y como todos los príncipes rusos tienen que dejar de estar intrigando unos contra otros para presentar batalla al enemigo es muy importante también como todo esto lleva al hecho de que la rus de Kiev se convierta en una sociedad conscienciada y vertebrada en lo cual dicho sea de paso había jugado un papel muy interesante que a los laf el sabio con la unificación de todo el derecho con su etudinario en la rusca de la prauda en sus dos relaciones larga y corta y como también sus vietos habían escrito la llamada prauda y a los lávice por la cual se regulaba la administración de justicia la iglesia juega también un papel muy importante en dos factores la alteración del paisaje de la rus con sus numerosas catedrales e iglesias donde está el clonero blanco es decir aquellos que se pueden casar con sus mujeres las papiji que con el tiempo serán uno de los personajes más interesantes de los cuentos rusos como los de Afanasio por poner un ejemplo conocido por todos nuestros oyentes es importante también el hecho de que a partir de este momento tenemos algo fundamental la colusión de la iglesia y el estado a pesar de que a veces hay discusiones hay líneas pero ambas instituciones están de acuerdo en lo común la defensa del orden feudal así la rus podrá resistir hasta 1240 cuando en septiembre de ese año caiga Kiev después de que los tártaros de Subedey y Ogadey hayan tomado todo el norte de la rus y llegado hasta Novgorod donde han sido frenados muy hábilmente por el príncipe Alexander Jaroslavich Alexander Unievsky que había derrotado a los suecos y que posteriormente el 1240 derrotaría a los caballeros alemanes a orillas del lago Peipus o Chutskoeos era como lo llamamos en ruso es decir la herencia para terminar decidido y metodio en Rusia va a cambiar en 180 grados lo que es el pensamiento ruso ese pueblo del que escribe el autor del cantar de las huestes de Igor ya no son aquellos bárbaros que asesinaban a doncellas y las sacrificaban como cuenta bien Infoad Lam en su obra sobre los rusos en el Golga hacia el año 925 sino que son una nación unificada y con una personalidad que transmite a Europa una sensación de ejemplo de progreso y de alianza frente a todo lo que pueda venir a posteriori del este en este sentido también hay que decir que en esas ríos de Kiev había algo muy importante que era que los súbditos del gran príncipe de Kiev eran también ciudadanos que decidían libremente sus decisiones de estado en las asambleas o vieche de Kiev donde se discutían todos los pormenores de la política interior y exterior del estado ruso es decir la ruso en un espacio de menos de 200 años había un llegado a un nivel de civilización similar al de las ciudades estado del norte de Italia como Florencia Venecia Verona etcétera y esto en realidad es la consecuencia de esa abnegada labor que llevaron a cabo muchos monjes seguidores decidido y metodio que quedaron en el anonimato pero que gracias a ellos el estado de la ruso de Kiev se pudo salvar de ser agredido por disanción por los germanos y también hay que decirlo claro por los polacos que también desde la época de Boleslau el valiente contemporáneo de Yarela Felsabio tenían unos intereses con esa región ese interlán de la rusa de Kiev para poderlo dominar como harían a partir del siglo XIV es decir y esto es muy importante porque también la rusa tiene una resonancia internacional en la época sobre todo a partir del matrimonio de Ana la hija de Yaroslav con el rey de Francia que firma en latín como Ana Regina es decir la rusa se hace conocida no solamente la de Kiev sino también la de Nau por sus exportaciones de miel de piedras de armas y de joyas que llegan hasta la Inglaterra de los no romanos es decir la rusa de Kiev es un estado internacional y esto yo creo que es el principal mérito decidido y metodio y con esto termino ya porque si no me da la impresión de que nuestros oyentes tienen ya muchas ganas de preguntar y de intervenir muchas gracias al director del centro ruso a don Alexey por su entrañable apoyo y muchas gracias también a ustedes queridos oyentes por su amable atención y su paciencia muchas gracias a ti querido Ángel por esta extraordinaria síntesis de la historia europea rusa que nos acabas de presentar muchas gracias creo que los organizadores han pedido dirigir plantear las preguntas a través del chat creo que hay alguna de ellas creo que hay como pregunta hay solo una ¿qué tipo de influencia ejerce en la lengua y cómo la transforma el alfabeto cirílico y qué influencia ejerce hoy en día en las actuales lenguas eslavas no sé yo mismo por ejemplo bueno tenemos que decir primero que la escritura va unida a la lengua eso no se puede separar y claro ¿a qué lengua? en primer lugar a ese eslavo eclesiástico y a esa influencia tan grande que ha ejercido pues en las lenguas eslavas pero ¿en qué lenguas eslavas? en las lenguas eslavas de países de religión ortodoxa porque también se me ha olvidado decir el alfabeto cirílico es el alfabeto de los países eslavos de religión cristiana ortodoxa mientras que los países eslavos de religión católica usan el alfabeto latino entonces ahí se ve también la importancia de la religión tanto en la lengua como en la cultura pero unido al eslavo eclesiástico claro con sus distintas variantes dialectales pues podemos decir que en la lengua rusa moderna el eslavo eclesiástico fue la lengua de la escritura la lengua culta la lengua literaria hasta el siglo XVIII hasta que no se realiza la normalización de la lengua rusa pues ya sabemos por Mijail Lamanosad y luego la creación de la lengua rusa moderna en el XIX por Alexander Pushkin principalmente pero hasta entonces había esa situación de diglosia en la que estaba la lengua literaria escrita que era el eslavo eclesiástico no solo de la iglesia sino también de la administración del estado como en países occidentales fue el latín en la edad media renacimiento entonces claro hasta el siglo XVIII el eslavo eclesiástico seguía estando y en la lengua rusa moderna bueno la profesora Svetlana Maliavina me puede confirmar que hay muchos eslabonismos y dobletes de formas lingüísticas que están más relacionadas con las lenguas eslavas meridionales por ejemplo Grad en el topónimo de todas las ciudades rusas que terminan en Grad Grad es la forma para ciudad de lenguas eslavas meridionales de serbio de búlgaro y eso no viene a través del búlgaro viene a través del antiguo búlgaro o antiguo eslavo eclesiástico eso es un eslabonismo de esa forma todavía hay muchos dobletes en la lengua rusa moderna de formas eslavas rusas y formas eslavas de eslabonismos del antiguo eslavo eslavo eclesiástico bueno esa es una de las formas para decirlo así resumidamente muchas gracias muchas gracias Enrique y yo no veo más preguntas por lo tanto además como ya hemos cruzado la frontera de dos horas de mesa redonda yo creo que es el momento de por mi parte agradecer en primer lugar a Enrique y a Ángel es un placer como siempre compartir una actividad de este estilo con vosotros también muchísimas gracias a nuestros oyentes por su interés y entusiasmo con que ellos permanecieron con nosotros a lo largo de estas dos horas y también para terminar quiero decir que claro en los tiempos en que nosotros vivimos no podemos organizar otro tipo de homenajes a los santos Cirilo y Metodio como este es decir no podemos echarnos a las plazas con las coronas hechas de flores de forma masiva como se hace en Bulgaria tampoco podemos organizar un concierto como se hace en otros años en Rusia pero sí podemos dirigir una oración a los santos a los santos Cirilo y Metodio para que nos ayude a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros nietos en sus estudios ya que tenemos los exámenes a la vuelta de la esquina pues así yo me despido muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene hasta la siguiente festividad de San Cirilo y San Metodio muchas gracias muchas gracias gracias a todos vámonos a ese puñetas joder gracias gracias